¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mario X y estoy aquí en un nuevo vídeo de la Superliga, chicos. ¿Cuántos días que no subimos vídeo de la Superliga? Ya lo echamos de menos y yo he echado bastante menos jugarlo, también hay que decirlo. O sea, creo que desde el viernes pasado que no hay Superliga o no, no sé desde cuándo porque claro, hubo el especial 10.000 que si aún no lo habéis visto pues tenéis un serio problema. Pero bueno, hubo el especial y hubo un par de vídeos, luego creo que hubo un día que no pude subir vídeo porque este fin de semana pues estuve viendo las motos en Montmelón, en el circuito de Cataluña. Y pues obviamente no he tenido pues tiempo para grabar nada y os tengo que comentar un par de cosas, vamos a ir luego con la Superliga porque os tengo que explicar muchísimas cosas de la Superliga. Como veis no estamos donde lo dejamos en el último episodio, luego os explicaré por qué, pero básicamente muy rápido os resumo. Esta semana pues es mi última semana ya de instituto, ya acabo el cole por fin, sí, por fin. Y pues básicamente, claro, tengo exámenes esta última semana y pues simplemente era para deciros que ya lo dije ayer en el vídeo del rayo, pero como no todo el mundo sigue pues la serie del rayo, pues también lo digo en esto. Que pues posiblemente haya algún día en esta semana que no pueda subir vídeo, pero tranquilos que en cuanto acabe esta semana chicos, soy totalmente vuestro. Podré hacer todos los vídeos que quiera y se vienen muchísimas cosas nuevas al canal, ya lo veréis. Además también de traeros lo nuevo que ha salido de 2018, que han salido nuevas cositas que te lita, te lita lo que ha salido. Pero bueno, eso ya lo haremos en otro vídeo cuando tenga tiempo, aunque bueno, simplemente deciros eso, que esta semana pues lo veo un poco complicado lo de subir vídeo al día. Si tengo tiempo intentaré grabar algo, pero quizá no lo pueda subir ese día, sino que dejaré algo grabado para al día siguiente pues poderlo editar y subirlo. Pero bueno, básicamente eso, que si veis que algún día que no puedo subir vídeo, pues lo siento, pero lo primero son los estudios chicos, ya lo sabéis. Así que hay que cumplir. Pero bueno, vamos ya con la Superliga y es que como veis no estamos donde lo dejamos, estamos en el último partido de liga. Y me diréis, Maverick, ¿pero qué ha pasado en estos partidos que nos hemos perdido? Pues tranquilos porque aquí lo vamos a ver. Tuvimos ese partido contra el Tottenham que fue donde lo dejamos. Hemos empatado a uno, que bueno, no pasa nada porque ya sabéis que ya hemos ganado la Superliga desde hace un par de episodios. Entonces, ganamos luego al Arsenal 2-1 sufriendo bastante este partido, pero bueno, lo ganamos que es lo importante. Y ahora chicos, nos toca el último partido de esta Superliga contra el Mónaco, que creo que no se juega nada. Y luego tendremos la gran final de la Copa Alemana. Luego ya sabéis que no hay nada más porque esta temporada pues no hemos jugado Champions, esa será la siguiente temporada. Y hablando de la siguiente temporada, ya sabéis que tenemos que decidir algo bastante importante. Pero lo decidiremos cuando acabemos ese partido contra la Juve, ya que pues dependiendo de lo que digáis en este vídeo, pues la siguiente temporada se hará una cosa o se hará otra. Ya sabéis que o bien nos quedamos en el Manchester United y seguimos mejorando el equipo y seguimos jugando con él. O nos vamos a otro equipo de la Superliga, que ya veremos cuál sería, ¿no? Dependiendo de las ofertas que nos manden. Así que eso ya lo veremos luego chicos, de eso hablaremos al final del vídeo. Pero también os tengo que contar que es que la Superliga está que arde chicos. La Superliga está que arde porque, claro, por aquí arriba la cosa está bastante clara. Aunque bueno, como veis por ahí el Arsenal, el Sevilla, el Tottenham se juegan a ver quién está la Champions, a ver quién en la Europa League. Pero tenéis que ver cómo está el descenso a la segunda división de la Superliga. Es una auténtica locura. Vamos con el descenso. Como veis, está el Dortmund en descenso chicos. No puede bajar el Dortmund. Es que me niego, me niego que baje el Dortmund a la segunda división de la Superliga. No quiero estar en una Superliga donde no esté el Dortmund. Pero es que también está el Milan y el Chelsea que ya es equipo de la segunda división de la Superliga. Sí, sí chicos, el Chelsea es equipo de segunda división. Es increíble, pero es lo que hay. Ya sabéis que igualmente el antepenúltimo, o sea, el Borussia Dortmund, si acabase esta jornada y estuviese el antepenúltimo, se jugaría el estar en la segunda división con el tercero de la segunda división de la Superliga. Porque la Bundesliga se hace así, o sea, el Dortmund jugaría contra el Porto por ver quién se queda en segunda división y quién se va a la Superliga. Podría quedarse igual la cosa, podría el Dortmund ganar ese playoff al Porto y quedarse igualmente en la Superliga, pero tendría que jugar ese playoff. Como ya veis chicos, el Villarreal, el Inter y el Porto que están en primera, bueno, más bien el Villarreal y el Inter, seguro, sí o sí, estarán en esa primera división de la Superliga. Y falta ver si es Porto el que pueda conseguir esa, bueno, mentira. Si el Inter de Milán pierde el partido y el Porto gana, sería el Inter de Milán el que se iría a ese playoff contra el antepenúltimo de la Superliga. Así que veremos qué pasa, y es que además esos enfrentamientos son la hostia, porque está el Chelsea, como habéis visto, está el Dortmund y está el Milan. Y vamos a ver contra quién juega en la última jornada, me estoy liando ya, estos tres equipos. El Dortmund, como veis, que juega contra el Chelsea, o sea, Telita, el Chelsea, que ya está en segunda, puede joder al Dortmund y mandarlo directamente a segunda también. Luego tenemos al Milan, que juega contra el Tottenham, que el Tottenham se está jugando estar en Europa el año que viene, o sea, se está jugando estar en Europa League o en la Champions. Y luego tenemos el Sevilla-Roma. ¿Por qué digo Sevilla-Roma? Pues porque el Sevilla también se está jugando estar en Europa o en la Champions, y la Roma está por delante del Dortmund. Si el Dortmund ganase su partido contra el Chelsea, que es lo más probable, teniendo en cuenta que juega en casa y que el Chelsea ya está en segunda, pues sería lo más probable que ganase. Si la Roma pierde, la Roma se iría a segunda, chicos. La cosa está así, básicamente. Luego el PSG creo que también podría bajar. El PSG que juega contra el Barcelona, y el PSG también está al igual de puntos que la Roma, como veréis ahora. Juega contra el Barça, el PSG, como veis ahí. Y el PSG, pues, está con 36 puntos, igual que la Roma. Eso quiere decir que si el Dortmund ganase, los pasaría. Y pues, básicamente eso. Se podrían incluso salvar Milan y Dortmund. Si Roma y PSG perdiesen y Dortmund y Milan ganan. Podrían salvarse, pero lo veo bastante chungo. Teniendo en cuenta que el PSG juega contra el Barcelona. Lo más probable es que gane el Barça. Sería lo más probable. Pues las cosas están así, chicos. La Superliga está que arde. Y no sé, yo ya sé que este vídeo quedará un poco largo. Pero, si fuese tú, me quedaría a ver lo que pasa. Porque este último partido contra el Monaco, pues, no tiene mucho chicha. Básicamente lo pongo, pues, para ver la celebración. Y cómo nos dan el trofeo de esta Superliga. Pero es que luego la final contra la Juve. Y luego ver si nos vamos o nos quedamos. Y luego ver qué ha pasado. Con ese descenso. La verdad que va a ser una típica pasada, chicos. Así que, yo que a vosotros me quedaría. Y vamos allá con este episodio. Comenzamos con el último vídeo. Con el último, perdón. Con el último partido de esta Superliga. Bueno, chicos. Pues estamos aquí en el Trafford. En la que es, pues, la fiesta de la Superliga. Ya sabéis que no nos jugamos absolutamente nada. En el Monaco creo que tampoco. Ya que está el onceapos. Está en mitad de tabla. No se juega ni en Star Europa. Ni en el descenso. Así que, básicamente, va a ser un resumen muy, muy, muy cortito. Con lo que ha pasado en este partido. Porque lo importante es la celebración de luego. En la que nos darán esa ansiedad Superliga, chicos. Y vamos allá con el partido. Porque unas primeras jugadas. Minuto 15 de partido. Martial que iba a hacer esta gran jugada. El pase para Héctor Bellerín. Casi llegaba el defensa de Monaco. Pero el centro de Bellerín. Que acababa en la cabeza de Zlatan. El sueco que volvía a marcar otro partido más. Marcando. Y ya son 12 en esta Superliga, chicos. La verdad que temporada en la que se ha hecho el sueco. Con 35 años. Y jugada buenísima del United. Que ponía el 1-0 en esta fiesta en Old Trafford. 1-0 en el minuto 17 de partido. El centro de Bellerín. Que era buenísimo al segundo palo. Y Zlatan que entraba como un auténtico tren. La defensa de Monaco. Que era imposible que parase al tren sueco, chicos. Y bueno. Pues vamos allá con la siguiente ocasión de partido. Y es que en el minuto 84. Griezmann que conseguía hacer este robo. Después de haber salido fresco. Y pues la contra perfecta. Se iba totalmente solo. Y conseguía poner el 2-0. Otro golito más de Griezmann. La verdad que. Para lo mal que le había pasado en esta temporada. Pues bastante bien para él. Un poquito más de moral. Un golito más en esta Superliga. He jugado bastante buena. En la que él mismo roba el balón. Él mismo se lleva el balón. Y él mismo marca el 2-0. Para la victoria del Manchester United. Porque el partido, chicos. Pues que iba a acabar así. El Monaco que no iba ni siquiera a intentar. Marcarnos un gol. El partido que se ha acabado, chicos. Y ya éramos oficialmente campeones. De esta Superliga. 2-0. Y pues nada. Ya sabéis que esta Superliga pues. Comenzó un poco entre el Bayern y nosotros. Pero poco a poco el Bayern pues que se iba desinflando. Iba fallando en los partidos. Y luego los enfrentamientos directos. Pues conseguimos ganarles también. Y creo que empatamos otro partido. Pero bueno. Entre pinchazo y pinchazo del Bayern. Conseguimos posicionarnos en esa primera posición de la Superliga. Lo siento si pasa alguna moto o algún tren o algo. Pero es que tengo la ventana abierta. Porque aquí en Barcelona hace una calor impresionante. O sea, de verdad. Esta semana los que vivéis en España me entenderéis. Hace una calor que no es ni medio normal. O sea, parece que estemos en África. Pero es imposible vivir con la puerta cerrada. La ventana cerrada. Porque si no te mueres. Así que bueno. Si pasa algún vehículo. Pues y se escucha. Lo siento. Es que la potencia de este micro es espectacular. Pero bueno, chicos. Vamos allá con la celebración de el United Smalling. Que coge el trofeo de la Superliga. Va a levantarlo. Y campeones de la primera Superliga, chicos. Manchester United. Ahí está. El disco ese que les han regalado para hacer la ensalada. Bastante bonito, la verdad. Pero bueno. Ya sabéis que obviamente es el título de la Bundesliga. Pero es la liga en la que hicimos esta Superliga. En la que la creamos. Ojalá se pudieran crear ligas de cero. Y poder poner el trofeo que tú quisieras. Pero bueno. No se puede. Así que chicos. Aquí lo tenéis. Smalling presentándole el trofeo. A la afición que se había desplazado al trafor del Manchester United. Y pues ahí está. Primer campeón de la Superliga. Ha sido Manchester United. La verdad que no sé cuántas veces jugaremos la Superliga en este canal. Porque obviamente no solo en este FIFA. Sino en siguientes FIFA. La Superliga va a volver. Y pues bueno. Si os podéis acordar algún día. Pues acordaros de que el Manchester United fue el primer campeón de la primera edición de la Superliga. Y aquí veis la foto oficial del equipo. Manchester United campeón de la primera Superliga de la historia. Vamos allá con el segundo partido. Y es que en este sí que nos jugamos bastantes cosas. Porque estamos nada más y nada menos que en la gran final de la Copa de la Superliga. La que podríamos llamar la Supercopa. Básicamente. Así que chicos. Pues vamos allá. Ya sabéis. Nos enfrentamos a la Juve. Aquí vemos el camino de los dos equipos a esta gran final. Como veis. Semifinales bastante disputadas. Ya que los dos equipos pues ganaron por la mínima. Ganaron 1-0 sus respectivas semifinales. La Juve que se enfrentó al Burris Adormoni. Conseguió ganar 1-0. Y el Manchester que lo pasó bastante mal contra el Schalke. Llegando incluso a esa prórroga. Pero con un golito en esa prórroga. Nos consiguen metar en la gran final. Y con este título. Pues podemos hacer una gran temporada. Ganando esa Superliga y la Supercopa. Lo que sería básicamente un buen doblete. Y pues si hubiera estado la competición europea. Quizás podríamos haber ganado incluso el triplete. Pero bueno. Vamos a ver los 11 titulares para esta gran final. Deje abajo palos como siempre. Shaw, Bailey, Smolin, Bellerin, Toliso, Pogba, Martial, Griezmann, Inky Danyan. Y Ibrahimovic en punta. El gigante sueco como siempre en la delantera. Y vuelve Griezmann al equipo titular. Solo nos falta ver qué equipo va a traer la Juve. Qué equipo trae la Juve para poder enfrentarse al Manchester United. Qué equipo trae la Juve para intentar llevarse esta Supercopa. Así que vamos allá. Por ahí veíamos a Dybala y Wain. Pero también está Buffon bajo palos. Como siempre el gran capitán de la Bequia Signora. Y Listeiner, Piqué. Ojo, Piqué gran fichaje para la Juve. Alexandro, Kedira, Marquisio, Piqué que yo creo que ha pensado. Bueno, ya que no puedo ganar títulos con el Barça contra la Juve. Pues me voy a la Juve y a ver si así los gano. Pero bueno, vamos a comenzar con las primeras ocasiones de partido, chicos. Minuto 5. Y es nada mejor porque tenía el primer disparo. Disparo que se palaba. Palaba, eh. Paraba la leyenda Buffon. Y Ibrahimovic que jugaba con Martial. Otra jugada por aquí. Martial que encontraba hueco. Y ojo con este tiro de Martial. Porque se iba a ir al travesaño chutazo. Y venía una de las jugadas del partido. Pase buenísimo para Mkhitaryan. Y ojo a la falta que hacía. Barzagli que pitaba en falta. Pero yo sinceramente creo que es un poco penalti. No sé, vosotros tirad para atrás si no lo he visto claro. Pero yo sinceramente creo que era penalti. Estaba bastante claro. Lo que pasa que pues la máquina consiguió pitar en falta. Zlatan que la iba a chutar. Y ojo con el tío de Zlatan. Porque iba al sueco. Iba al sueco. Y golazo. Golazo de Ibrahimovic. Que adelantaba al United. En esta gran final de la Supercopa chicos. Golazo del gigante sueco. Que le dejaba la falta. Griezmann que la quería tirar. Pero le dijo el sueco. No, no. Esta es mía chico. Y donde la clavaba Zlatan. Que bueno, no iba por todas las cuadras. Pero imparable. Porque con mucha potencia. Y ese balón que bajaba muy rápido. Y Buffon que. Ya con la edad que tiene. Pues no tiene los mismos reflejos que siempre. Y no consigue pararse ese balón chicos. Estamos ya en la segunda parte. Minuto 74 partido. Rashford que había salido totalmente fresco. Rashford que se plantaba delante de portería. Y con la suerte de que el balón toca en el palo. Y luego en el otro palo. Pues en el 75. Conseguía poner el 2 a 0. Y ponerle la rubrica. Ponerle la guinda al pastel. Ponerle la guinda a esta gran final chicos. Y hacer que Manchester pudiese levantar otro título más. En esta temporada. Rashford que acababa de salir básicamente. Y en esta contra. La Juve que se había ido arriba. Tenía menos defensores. Lo supimos aprovechar. Y el 2 a 0 que subía el marcador chicos. Y el Manchester pues que ahora solo le tocaba celebrarlo. Esto pues se ve un poquillo lag. Porque aquí la grabación pues no se que le pasa. Como ya sabéis pues siempre me hace un poco troll. Pero chicos básicamente. El Manchester que recogía su trofeo. Recogía su supercopa. Es molin que la volvía a levantar. Al igual que esa superliga. Y pues tenemos al primer campeón de esta supercopa. De la superliga. Del modo carrera superliga. Que también es el Manchester United chicos. Bueno chicos. Pues después de ganar. Este doblete. Como habéis visto. En esta gran final contra el Juventus. Que era la que costó bastante. Pues vamos a acabar. Esta temporada. Pues viendo como va el equipo. Viendo que ha pasado con ese descenso del Dortmund. Contra el Porto. Que lo veremos ahora mismito. Porque si. El Dortmund. Empató. El último partido de Liga. No lo ganó. Y pues básicamente quedó el antepenúltimo. Pero chicos. Tengo. Tengo buenas noticias. Y es que. El Dortmund ganó. El partido del descenso chicos. Empató 1-1 en casa. Pero es que empató 2-2. Fuera de casa contra el Porto. Eso quiere decir. Que el Dortmund seguirá siendo equipo de la superliga. La siguiente temporada. Algo buenísimo. Sobre todo para mí. Que no quería que se fuese el Dortmund. Y chicos. Ahora llega la gran pregunta. ¿Qué hacemos? Porque como ya sabéis. Pues bien. Podemos quedarnos en el United. Una temporada más. O. Irnos a otro equipo. De la superliga. Y pues. Intentar ganarlo todo. Como con el United. Y además. Pensando en que la próxima temporada. Además de liga. Y además de copa. Tendremos la Champions. O la Europa League. Dependiendo del equipo que vayamos. O no tendremos competición europea. Entonces. Ahora simplemente depende de vosotros. Pros y contras de irse o quedarse. Bien. Si nos quedamos en el United. ¿Qué tendremos? Aparte de muchísimo dinero. Ya tendremos el equipo hecho. Y pues. No sé. Podemos hacer algún. Que otro fichaje. Supongo. Con ese dinero. Obviamente Slatan ya está grande. Habría que fichar algún delantero. O bueno. Ya veríamos que haríamos. Pero. El equipo básicamente ya está hecho. Y en el tema fichajes. Pues. La verdad es que no creo que hubiese mucha chicha. ¿No? No creo que fuese algo pues muy novedoso ni nada. Lo bueno de irse. Pues. Aires nuevo. Equipo nuevo. Nueva ilusión. Nuevos objetivos. Un nuevo equipo que poder llevar. Nuevos fichajes que intentar hacer para intentar arreglar ese equipo. Yo sinceramente. Prefiero irme. No porque no me guste el United. Sino porque. Bueno. Sí. No es que me guste del todo el United. No por el equipo. Sino por. Bueno. Sí. O sea. No por el equipo dentro del juego. Porque la plantilla que tenemos es un plantillón. Pero no me gusta mucho el United. Ya sabéis que yo soy del Liverpool. Y pues no me hace mucha gracia estar jugando con el United. Aunque es una tontería. Ya lo sé. Pero bueno. Es así. No os voy a mentir. Y pues. Irse. No sé. Mola. Porque además de otro equipo. Hay nuevos jugadores. Nuevos aides. Y bueno. No sé. Está bien. Pero quedarse en el United. Pues. Si lo votáis. Pues obviamente también me quedaría. ¿No? Ya sabéis chicos. Ahora. Forma parte de vosotros. Tenéis abajo en la descripción. Y también en los comentarios. Os dejaré el link. Para que votéis. Por favor. Votar todos los que podáis. Simplemente es entrar y votar. No tenéis que registrar ni nada. Simplemente es pum. Entráis. Y votáis lo que más queréis. Si queréis. Que la próxima temporada de la Superliga. Sea con un equipo diferente. O bien. Sigamos con el Manchester United. Y para acabar. Pues. Eh. Básicamente. Eh. Vamos a ver. A qué equipos nos podríamos ir. Porque. Si que es verdad. Que yo ya he estado mirando. Y. Te suelen salir diferentes. Si vas pasando de día. Entonces es un poco difícil. Saber a qué equipos nos podemos ir. ¿No? Además. Creo que si ahora te vas a un equipo. Y no cumples el objetivo. Creo que te echan. No sé si es la mejor opción. Pero bueno. Nos salen. El Bayern. Que no me gusta mucho. La verdad. La Juve. Que tampoco es que me guste mucho. El Barça. El Real Madrid. Y estos ya son de la Premier. Que no son de la Superliga. Entonces no los contamos. Pero básicamente me salen estos cuatro chicos. O sea. Bayern. Juve. Barça. Y Madrid. No me mola. Porque son equipos. Que ya tienen todo hecho. Y bastante dinero. Entonces voy a ver. Voy a pasar un par de días. A ver si cambian los equipos. Y a ver si sale algún. No sé. Sale el Dortmund o algo así. Vale. Juve. Barça. Madrid. Celta. Vale. Celta es de la Liga Santander. Vale. Pues no han cambiado. Básicamente tenemos estos cuatro equipos chicos. Bayern. Juve. Barça. O Madrid. Pues no sé. La verdad que. De entre estos cuatro. Al que estoy seguro que no me iría. Sería al Bayern. Porque ya sabéis que me encanta el Dortmund. Al Madrid. Incluso podría irme. Porque no sé. No pasa nada. O sea. Bueno. Soy del Barça. Pero jugar con el Madrid. Pues tampoco estaría mal. Y intentar hacer algún fichaje que otro. Con el Barça también me gustaría. Obviamente. Yo creo que con el Barça podría estar bien. Lo que pasa que. Si con el United. Ya hemos ganado tan sobra de la Superliga. Imaginaos con el Barça y el Madrid. Luego con la Juve. Pues sí que sería un poco más difícil. Puede. Aunque también tiene un equipazo. Y bastante dinero. Y con el Bayern. La verdad es que no me gustaría nada. Pero bueno. En la descripción os dejaré dos votaciones. El irnos o quedarnos. Y si votáis el irnos del Manchester United. Entonces tenéis que ir a la siguiente votación. Que será el equipo chicos. De estos cuatro equipos. Será el que nos vayamos. Si es que decidís votar. Que pues vayamos a otro equipo. A intentar pues hacer lo mismo que hemos hecho con el United. Y para acabar. Pues básicamente. Lo que vamos a hacer. Va a ser ver cómo ha quedado el equipo. Después de esta temporada de la Superliga. De Gea con ese 91 de media. Bellerín más 1 de media también. Smalling más 1 de media. Bailey más 2 de media. La verdad que es un pedazo central increíble. Igual que Smalling lo han hecho los dos bastante bien. Luxo ha subido más 2 de media. Toliso ha subido 3 de media. Pedazo de medio centro. Paul Pogba 3 de media. Impresionante lo que ha subido Pogba. La verdad que sube bastante rápido. Y en una temporada mirad lo que ha cogido. 7 de resistencia. Veo por ahí. Definición. No sé. La verdad que ha estado bastante bien. 36 partidos. 7 goles. 5 de resistencia. Que no estaba mal para el francés. Inquitaron que no ha subido nada. Pero oye. 3 goles y las asistencias. Anthony Martial. Que ha jugado muy bien. Sobre todo el último tramo de la temporada. Más 3 de media para él. 9 golitos. Griezmann que ya sabes que ha estado mucho lesionado. Pero aún así. Bueno. Ha conseguido meter 5 goles y 3 asistencias. Ha subido un puntito de media. Es noto que ha bajado 2. Y aún bajando 2 de media chicos. Con 35 años. Se marca 18 golazos y 5 asistencias. Impresionante lo del sueco. Timothy Fosumensal. Ha subido más fuerte de todo el equipo. Como veis más 9 de media para él. Acaba con 81 esta temporada. Y Rashford también lo ha hecho muy bien en esta temporada. 9 golitos. 5 asistencias. Ha metido incluso más goles que Griezmann. Ahí lo dejo. Y bueno. Asensio también lo ha hecho espectacular. Lo fechamos. Ya sabéis. 6 golitos. 3 asistencias. 6 más 4 de media para él. Joshua Kimmich. Que lo fechamos hace poco. Lingan más 2 de media. Koulibaly más 1. André Herrera más 1. Luego estos son de la cantera. Por aquí. Andréas Pereira más 2 de media. Marco Rojo más 1 de media. Seguir Romero nada. Mateo Darmian más 1 de media. Esliyuan ha bajado 1. Y estos pues ya son los 3 y 2 chicos. Así que. Esto ha sido todo. Ahora queda en vuestras manos. Ya sabéis. Es votar si quedarnos o irnos. Y si votáis irnos. Pues votar a qué equipo os gustaría estar. Aunque ya os digo que al Bayern no voy a poner la opción. Porque no quiero ir al Bayern sinceramente. Y ya está. Prácticamente no quiero jugar al Bayern. Y pues ya sabéis. O Juve. O Barça. O Madrid. Ya sé que son equipos top. Pero no lo puedo decir. No lo puedo. O sea. No lo puedo decidir. Chicos. Como mucho. Lo que podría hacer sería volver a comenzar la Superliga. Pero es una tontería. Y creo que eso nadie lo quiere. Así que. Ya sabéis chicos. Que os haya quedado en vuestras manos. Espero que os haya encantado esta temporada. Y nos vemos en la próxima chavales. Acordaos de votar. Adiós.